Otra vez, un micrófono abierto deja mal parada a una congresista. El cine volvería antes de lo esperado. Y el gesto del Papa para ayudar a quienes más lo necesitan. Siguen pasando los días en cuarentena. Y mientras el gobierno nacional estudia ponerle límites al trabajo en casa, varias pernas invalen las redes sociales. Y es que el trabajo desde casa no es nada fácil. Y cada vez es más frecuente encontrarse videos de quienes quedan mal parados en las famosas reuniones laborales virtuales. El caso más reciente se dio en el Congreso colombiano. Sí, otra vez durante una sesión virtual. Aida Bella dio la impresión de haberse quedado dormida en plena sesión del Congreso. Juzguen ustedes. Entonces, senadora, le voy a dar un minuto para que aclaren lo que usted se dice. La senadora dijo que solo estaba revisando su celular. Pero en las redes nada lo perdonan y los montajes no se hicieron esperar. Lo más curioso es que justo esta semana fueron varias las perlas en el Congreso. El senador Fabián Castillo, de la Comisión Séptima, estaba hablando por su celular sin darse cuenta que había dejado el micrófono de la videollamada abierta. Y justo cuando hablaba de uno de sus colegas. Y al senador Sanguino, le pasó lo mismo. No le hacemos un favor a Petro para que lo saboteen. No sabemos muy bien cómo habrán justificado estas salidas en falso. Pero lo que sí es cierto es que el Congreso ha ganado rating. El coronavirus nos obligó a echarle mano a las más sofisticadas herramientas tecnológicas para mantenernos unidos en la distancia. Pero también nos obligó a mirar hacia atrás. Una de las experiencias más revolucionarias de los años 40 coge fuerza en medio de la pandemia. El autocine. Ahora se ha convertido en una alternativa para la reactivación de las funciones del séptimo arte, manteniendo el distanciamiento social. Un centro comercial en Bogotá ya tiene todo listo para ofrecer este servicio en sus parqueaderos a partir de junio, si la administración distrital lo aprueba. El gerente del centro comercial informó que las funciones serían para unos 110 vehículos. ¿Y qué espera que el 20 de junio se realice la primera función? Sería una película al día entre semana y dos al día los fines de semana después de las 6 de la tarde. En medio de toda esta crisis, todo el mundo, y ahora cuando digo todo el mundo es prácticamente literal, está tratando de sobrevivir, pero también de ayudar a aquellos que se han visto más afectados durante la pandemia. Hoy les voy a traer la historia de un personaje muy, pero muy importante a nivel mundial que decidió generar obras benéficas a partir de sus recuerdos. Ven y te cuento de quién se trata. El máximo jerarca de la Iglesia Católica a nivel mundial, Jorge Mario Bergoglio, es muy, pero muy fanático del fútbol. Y como todos los líderes mundiales, tienen contacto siempre con las principales estrellas deportivas del planeta. Hoy, el Papa Francisco utilizará el deporte como trampolín para ayudar a la gente. Y es que el Papa Francisco, argentino de nacimiento y futbolero de corazón, tiene una colección gigante de objetos relacionados al deporte. Parte de esta galería se encuentra expuesta en la propia sede del Vaticano, en la que muestra lo que la gran mayoría de las figuras mundiales han compartido con él. Camisetas de equipos, trofeos, balones, medallas, fotos u otros objetos firmados reposan en su territorio. Messi, Pelé, Maradona, entre otras grandes estrellas, están ahí. El Papa decidió donar parte de su colección ayudado por la organización We Run Together, la Alianza Vaticana y la Policía Fiscal Italiana, en un evento que ya comenzará el próximo 8 de junio a partir de una página web. Ahí estarán, confirmados entre otros objetos, una bicicleta de Peter Sagan o una camiseta de Francesco Totti, el ícono deportivo de la ciudad, así como su cinta de capitán de la época que usaba cuando jugaba. Todo lo recaudado se donará a hospitales y fundaciones de la ciudad de Brescia, una de las regiones más azotadas por la pandemia.